Señor, en esta noche quiero decirte que mi vida es feliz y dichosa gracias a ti y a tu generosidad. Amado Dios, gracias por amarme tal y como soy, por mi familia, por nuestros hogares, por la salud y por la hermosa promesa de que con cada nuevo amanecer encontraremos una nueva oportunidad para ser mejores personas y alcanzar nuestros propósitos. Señor, cuando la luna y las estrellas empiezan a resplandecer, solo te pido que nunca te alejes de mí ni de los míos. Amén. Buenas noches, dulces sueños. Amén.